Estamos en la Plaza del Congreso con Ancom Noticias para mostrarte imágenes del Día de la Mujer y su Marcha. Quedate viendo que te mostramos más de la jornada. Nosotras, mujeres, disidencias que somos las principales afectadas, estamos en la calle como siempre estuvimos desde hace muchos años, no solo para que todo lo conquistado lo sigamos teniendo, sino por ir por todo lo que falta. Por las locas de la plaza, por ellas y por toda la lucha desde hace años, que es nuestra propia lucha, que no hay que perderla, es muy importante. Yo creo que avanzamos un montón en todos estos años y ahora se viene un retroceso y estamos luchando contra eso. Y es súper importante poder echar acá y hacernos escuchar, hacernos sentir. Este año creo que la lucha tiene que ver con la quita de derechos que está haciendo este gobierno, sacando secretarías. Esta fue la cobertura de la Marcha del 8M por Ancom Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!